Pero siempre, yo siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. ¿La propuesta? La propuesta, bueno, llevar una asamblea legislativa, mi amor. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la mano del pueblo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es la propuesta? Para poder llevar a los, a los ministros, para poder llevar a los, a los ministros a que entreguen cuenta. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a lograr? Así, caminando, así, caminando. ¿Y una propuesta frente a una mesa? Estamos visitando a la gente, casa por casa, llevándole el mensaje de la unidad y el cambio. Llevando a nuestro candidato. No entendí muy bien lo de casa por casa y la caminata. ¿La propuesta como tal concisa para llevarla a la asamblea? Ya te lo estoy diciendo, mi amor. Pero caminando y casa por casa no es una propuesta. Estamos llevando el mensaje casa por casa a la gente. Mira, este, más allá de la... Mira, el entusiasmo de la gente. Sí, sí. El entusiasmo de la gente. Bueno, continuamos en esta caminata masiva del señor Tomás Guanipo. Ya se van, pero no se vayan, ¿vale? Queremos cambio, queremos cambio. Pero ¿por qué se van tan rápido? Vamos a ver si podemos hablar con otros simpatizantes aquí. Alguien que crea en la propuesta, que es estar sin propuesta. ¿Usted conoce la propuesta de los candidatos? Claro que sí, 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 sí. La propuesta concisa, clara, de la que ellos van a presentar, la que ellos tanto le dicen a ustedes que van a llevarse para la asamblea. Bueno, mi amor, primero hay que acabar con todo. En la asamblea, bueno, te imaginarás que tanta corrupción que hay y todo. Bueno, nosotros lo que queremos es, como deciste, que lleguen, que vengan todo el mundo a trabajar, que lleguen todo el mundo que se fue, que lleguen todo el mundo que se fue, que lleguen todo el mundo que se fue. Bueno, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está todo esto aquí? Por la parroquia, la pastora, por Manipo. Teberísimo, teberísimo. ¿Cómo ha visto usted la receptividad de estos candidatos, por lo menos en Tomás Guanipo, estos candidatos de la mesa de la unidad, porque están visitando estos espacios? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Negativamente, a esta gente no la queremos aquí, porque esta es una parroquia chavita. Mira, ese tipo viene de Maracaibo a hacer campaña para acá, ¿qué hace aquí? Que se vaya para allá para Maracaibo, que hace su campaña para allá, pues aquí no los queremos. ¿Usted conoce las propuestas que tienen estos candidatos para poder llegar a la asamblea? Es que no conozco ninguna. Yo estuve hablando con los dos candidatos a la asamblea que estaban por aquí haciendo un recorrido de casa por casa, pero ellos no me... le pregunté varias veces cuáles eran las propuestas y no me supieron responder. ¿A quién entrevistaste tú? A Tomás Guanipo. Una cosa es el gasto social y otra cosa es inversión social. Yo soy economista y abogado, y te puedo explicar de qué se trata. ¿Usted no se refiere a la misma teoría del Sassoloxa, no verdad? No, por supuesto que no. ¿Sabe a qué me refiero, no? ¿Por qué lo estoy diciendo? No, yo no sé por qué lo estás diciendo. Porque el Sassoloxa no... Ella dice que el barril... o la teoría de ella es que el barril de petróleo es como el barril del Chavo del Ocho. ¿Cómo es eso? El barril del Chavo del Ocho. Ella se imagina un barril de madera así como el del Chavo del Ocho. No, no. Yo pienso que las inversiones sociales son necesarias para el desarrollo del pueblo, para el desarrollo del país, para el desarrollo... La oposición lo llama como gasto social. No, no. Es que una cosa es el gasto social y otra cosa es inversión social. Cuando a un pueblo se le da y no hay ninguna contrapartida, se acostumbra al ocio. Cuando a un pueblo se le da y no hay ninguna contrapartida, se acostumbra al ocio. Hay que señalarlos para que el pueblo escoja, para que el pueblo vea la verdad.